a tomar las precauciones necesarias. Gracias, Edgar. Y se cumplen 60 años del asesinato del presidente John F. Kennedy y el misterio sigue rondando. El informe oficial concluyó que Lee Harvey Oswald actuó en solitario cuando le disparó desde un edificio a Kennedy, quien se trasladaba con su esposa en un auto descapotable por Dallas. Pero Oswald murió dos días después. Recientemente, un exagente del servicio secreto deslizó que pudo haber un segundo tirador. En todos estos años han surgido muchas teorías conspirativas, pero lo que es seguro es que un nuevo sondeo muestra que Kennedy sigue siendo el presidente más popular para el 90% de los estadounidenses.